No sé Si el mundo es el de siempre Pero yo Lo veo diferente Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé Si brillan las estrellas Pero yo Me encuentro entre tierras Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda más Que mi dolor Por eso envidio al mar Que tiene agua Y al amanecer Que tiene el sol Nada soy Sin Laura Solo estoy Sin su amor Nada soy Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura No sé Si todo es como antes Pero a mí Me falta como el aire No sé Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No sé Si brilla igual la luna Pero yo La noche veo oscura Cuando tú no estás Cuando tú no estás Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura Sin Laura